Si es venenosa Si es venenosa No, yo Si es No es venenosa, es pequeña Esta bonita La verdad si Agámalo con la ropa que tienes allí No voy a picar al señor que esta allí Porque no es el mejor telepante Si se quita No voy a picar No voy a picar ¿Como la perro que tienes? La cabeza Ahí vamos a decir que lo que Se arranca, corre Bueno, atrás Exactamente, ahí está ¿Dónde la vas a tirar? Acá no recuerdo La ropa Ahí está Están tomando fotos Te lo recuerdo ¿Quién está allá? Sí Hiciste grandes Dilo de dónde será ¿De dónde será? ¡Buena suerte! Ojalá que estén ponados ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Y cómo? ¿Tiene cascabel? Es ratonera No es ratonera ¿Aquí la señora está tomando fotos? No es uére de dónde ¿Qué le tiene? Aquí le voy a subir A coble de doble Ya me paro el otro esquí Ya no se lo hacemos No es uére de dónde Ahí se lo hace